Hoy vamos a enseñaros una instalación que vamos a realizar en este vehículo, que es una Fiat Ducato. El montaje que vamos a hacer es, venid por aquí, es un kit de aire acondicionado de mucha potencia, funciona a 220 voltios, para lo cual lleva un inversor de corriente y una instalación que directamente se conecta con el alternador del vehículo. Este equipo queda instalado en el techo y el interior, es muy similar al que podemos ver en cualquier tienda, en cualquier sitio, pero también decir que este sistema es apto para vehículos. Y bueno, ya procedemos al montaje y os lo enseñaremos terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!